Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Nueva Señora por nosotros. Los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sabrario de la Santísima Trinidad.